Una nueva canción Tu ser Este es el momento No mires atrás Puedes volver a empezar Tú eres parte de un plan Esta es la oportunidad Tu corazón hallará la esperanza Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esto que es Familias Online Y seguramente vos estuviste preparando este tiempo no solo este lugar con tu familia porque aunque no podamos reunirnos en un lugar físico todos juntos sabemos que en el Espíritu nos reunimos con esta función Señor, queremos adorarte en familia queremos alabarte en familia así que estás haciendo muy bien en apartar este tiempo para prepararte y alabar y adorar a Dios pero como para el Señor los niños son muy importantes también tenemos este espacio para ellos y los dejo con Laura Hola, hola, hola ¿Cómo están todos en casa? Nuevamente nos encontramos en una aventura Soy la señora Laura y hoy vamos a compartir una aventura de cómo Jesús llamó a Pedro La semana pasada estuvimos viendo cómo Saqueo buscaba de todo corazón a Jesús y Jesús lo mira y lo llama por su nombre y le dice Saqueo, bájate del árbol porque hoy voy a ir a tu casa ¿Sabes qué? Jesús también llamó a Pedro y esa aventura la podemos encontrar en la Biblia en el capítulo 1 del versículo 35 al versículo 42 ¿Vos sabés qué? En la Biblia habla Jesús con respecto a que nosotros somos como ovejitas para Él porque las ovejas conocen la voz de su pastor Escucha lo que dice la Biblia en el libro de San Juan capítulo 10 versículo 27 Mis ovejas reconocen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen ¿Sabés qué? Jesús quiere que vos también seas una de sus ovejas Tal vez en este tiempo Jesús está susurrando tu nombre También te está llamando Presta atención porque Él quiere tener un encuentro con vos también Y no te olvides, los chicos estamos en las redes sociales Sí, estamos en las redes sociales Tanto en Instagram como en Facebook En Instagram están los chicos de Igle Kid 2020 Y en Facebook Igle Kid Y los chicos de Héroes Kid Preteens de tercer a séptimo grado Están en Facebook como Igle, perdón, como Héroes Kid Preteens Y en Instagram también Así que presta atención, se viene la aventura Sentate con tu familia porque luego se viene un momento de cantos a Dios ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Un día, Juan vio a Jesús caminando y le dijo a la gente que lo rodeaba Que Jesús era el Cordero de Dios Uno de los que estaban junto a Él era Andrés Cuyo hermano era Simón Que más tarde sería conocido como Pedro Andrés fue a buscar a su hermano y le dijo ¡Hemos encontrado al Cristo! Simón fue con Andrés y se encontró con Jesús Jesús miró a Simón y le dijo Tu nombre es Simón, hijo de Juan Pero será llamado Pedro Otro día, Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea Y mucha gente se amontonaba alrededor de Él Para escuchar lo que Él tenía que decir Jesús vio dos botes vacíos que Andrés y Pedro habían dejado Y mientras estaban lavando sus redes Jesús entró en uno de los botes Y le pidió a Pedro que lo llevara al mar Así que se sentó en el bote Y enseñó a las multitudes desde allí Cuando terminó de hablar, le dijo a Pedro Ahora ve a donde es más profundo Y baja tus redes para recoger un poco de pescado Pero Pedro le dijo Trabajamos duro toda la noche y no pescamos nada Pero si lo dices, dejaré que las redes vuelvan a caer Y esta vez, sus redes estaban llenas de peces Que comenzaron a romperse Llamaron a otros pescadores para pedir ayuda Y pronto ambos barcos estaban llenos de peces Cuando Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido Cayó de rodillas ante Jesús y le dijo Oh, Señor, por favor déjame Soy un hombre pecador Jesús respondió a Pedro No tengas miedo Ven, sígueme y te mostraré cómo pescar hombres ¿Verdad? ¿Verdad? Y tan pronto como pisaron tierra Dejaron sus redes y siguieron a Jesús Así que Simón Pedro se convirtió en uno de los doce discípulos de Jesús Y siguió a su amigo Jesús durante todo el tiempo en la tierra Dios nos sostiene Siempre nos sostiene Mis ojos se apagan No hay palabras en mí En la oscuridad Llora mi corazón Quisiera herir la noche y su dolor Haz algo en mí Me impulsa a seguir Me sostendrás Y con tu mano me levantarás Nunca me dejarás Tu amor superó Tu amor superó Y pudo más que el dolor Tu aliento es más grande que mi debilidad Tu aliento es más grande que mi debilidad Hoy quiero soñar Hoy quiero soñar Quiero resplandecer No importa el dolor No importa el dolor No importa el dolor Yo me levantaré Déjalo conmigo Me sostendrás Y con tu mano me levantarás Nunca me dejarás Me sostendrás Me sostendrás Y con tu mano me levantarás Nunca me dejarás Nunca me dejarás Y aunque la noche larga es Mi sol se acerca Yo lo sé Dijiste contigo estaré Y hoy por ti Y hoy por ti puedo creer Descansamos en tu gracia Descansamos en tu amor Descansamos en tu amor Siempre nos sostiene Siempre Siempre Descansamos en tu amor Me sostendrás Y con tu mano me levantarás Nunca me dejarás Me sostendrás Y con tu mano me levantarás Nunca me dejarás Nunca me dejarás Nunca me dejarás Nunca me dejarás Yo no estoy solo Me sostendrás Me sostendrás Y con tu mano me levantarás Nunca me dejarás Nunca me dejarás Me sostendrás Y con tu mano me levantarás Nunca me dejarás Nunca me dejarás Nunca me darás Nunca me dejarás Mouse Nunca me dejarás Después de haber escuchado Este hermoso tiempo de canciones Queremos abrir este espacio para contarte Lo que estamos haciendo como iglesia. Todos los días a las 10 de la mañana por nuestra radio FM Logo 104.9 Familias Online. Es un tiempo muy lindo en donde podemos compartir muchas cosas, tenés que escucharlos. También los días martes a las 21 horas por el canal de YouTube Iglesia de la Familia oficial. Tenemos todo está escrito, actualidad y profecía. Este martes vamos a estar hablando sobre tecnología y control. Los días miércoles nuestra pastora Erika tiene su programa espectacular que se llama Mating Casa, descubriéndome. Y este miércoles va a hablar sobre la procrastinación. Sí, así como lo escuchaste, no te lo podés perder. Los días jueves también a las 21 horas nuestro querido Pastor Carlos tiene este programa que es tan justo para los tiempos en los que estamos viviendo que es Momentos de Decisión. Él tiene una palabra justa que necesitamos escuchar. Así que no te lo podés perder. Y ahora déjame leerte este proverbio que es muy lindo y espero que te sea tan útil como lo es para mí. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál es el camino que debes tomar. Por eso, en este tiempo queremos aprovechar y orar por aquellas necesidades y también por estas cosas que Dios tiene para nosotros en ese tiempo, en este tiempo. Así que te invito a que puedas orar junto conmigo allí desde tu casa. Señor, te damos muchísimas gracias porque entendemos y estamos totalmente convencidos de que este tiempo no se te escapó, sino que está bajo el control de tu soberanía. Sabemos que vos tenés propósito para con cada uno de nosotros. Por eso, Señor, en este día oramos y clamamos a ti para que lo que vos pensaste en el cielo para con cada uno de nosotros acontezca aquí en esta tierra en el día y en la hora establecido, Señor. Que cada uno de nosotros podamos escribir aquí la historia que fue pensada para nosotros en el cielo. Oramos específicamente por aquellas personas que están padeciendo necesidad. Oramos por aquellos que no tienen trabajo. Señor, vos nos decís que el justo no va a mendigar el pan. Por eso oramos, Señor, por provisión para sus vidas. Oramos también por aquellos que están enfermos, Señor, por aquellos que necesitan de esta mano de sanidad, de este poder que nos dejaste en esa cruz cuando por tus llagas sabemos que somos sanados. Por eso oramos en esta tarde, Señor, y clamamos a ti porque vos nos escuchas, vos nos respondes. Podemos estar totalmente seguros y confiados en ti. Señor, gracias. Gracias por este tiempo. Y de esta forma seguimos en conexión con el Espíritu. Seguimos preparando nuestro corazón para adorar a Dios y escuchar esta palabra que es de seguro Dios ha preparado para vos y tu casa. Vamos a declarar juntos una verdad De que nunca estamos solos De que hay que pelear nuestras batallas Que pelea junto a nosotros Y nos da la victoria Cante conmigo Así pelea junto a nosotros 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 Aunque vea que estoy rodeado, estoy rodeado de ti Aunque vea que estoy rodeado, estoy rodeado de ti Aunque vea que estoy rodeado, estoy rodeado de ti Aunque vea que estoy rodeado, estoy rodeado de ti Así peleo mis batallas Así peleo Así peleo mis batallas Así peleo mis batallas Así peleo Así peleo Aunque vean que estoy rodeado Estoy rodeado de ti Cante conmigo esto Aunque vean que estoy rodeado Aunque vean que estoy rodeado Estoy rodeado de ti Aunque vean que estoy rodeado Estoy rodeado de ti Así peleo mis batallas Así peleo mis batallas Así peleo mis batallas Así peleo Así peleo Estoy rodeado de ti Aunque vean que estoy rodeado Alzaré No dará tu pie al resbaladero Jehová es mi luz Y mis salvaciones De quien temeré Jehová es la fortaleza de mi vida Alguien necesitaba Alguien necesitaba oír esto Aunque un ejército acampe contra mí No temerá mi corazón Aunque contra mí se levante guerra Yo estaré confiado Yo estaré confiado Adresas mesas Delante de mí En presencia de mis angustiadores Unjes mi cabeza con aceite Mi copa está rebosando Ciertamente el bien y la misericordia Me seguirán, me seguirán Todos los días de mi vida Y en la casa de Jehová moraré Por el largo de ti Así peleo Mi svatay Muestra tu gloria Queremos verte Contemplar tu belleza Estar en tu santidad Muestra tu gloria Aquí Tú eres todo Lo que necesito Vivir en tu presencia Por toda la eternidad Muestra tu gloria Aquí Y puedo escuchar tu dulce voz Y nada pagará este amor que siento aquí por ti Jesús Muestra tu gloria, queremos verte, contemplar tu belleza, estar en tu santidad Muestra tu gloria aquí, tú eres todo, tú eres todo Lo que necesito vivir en tu presencia por toda la eternidad Muestra tu gloria aquí, estás aquí Y puedo escuchar tu dulce voz Y nada pagará este amor que siento aquí por ti Jesús Yo viviré para adorarte mi Rey Quiero responder a tu amor que me encendió el corazón Estás aquí Estás aquí Solo quiero conocerte más Oh Ni siquiera necesito que mis problemas desaparezcan Solo necesito saber que estás aquí Dios Que tu presencia se sienta en cada casa, en cada hogar, en cada corazón Al que necesita consuelo Al que necesita aliento Al que siente que está desbastado Al que siente que está desbastado Sopla tu aliento otra vez Al que siente que no necesita Al que necesita más nada Sopla tu aliento Abre los ojos para verte Espíritu Santo Espíritu Santo Dios está contigo y te está abrazando Su presencia te está rodeando Esto no es algo psicológico Esto es algo real que está pasando en tu espíritu Déjate abrazar por la presencia de Dios Y cree en fe que Él está ahí No es por vista sino por fe Muchísimas gracias Pastor Eric, Pastora Daniela por acompañarnos Hace cuantos meses no teníamos el placer de poder tenerlos con nosotros Ya hace más de 15 años que Eric en el año nos visita 2, 3, 4 veces Y que lindo es poder ser ministrados por ustedes Que te parece si el día de hoy vamos a la palabra del Señor No es un programa cualquiera, no es una reunión, no es un video que pusiste Estamos haciendo iglesia Por eso vos y yo en este momento dejamos todo lo que estamos haciendo Y prestamos atención no a una persona que está hablando Porque es lo más irrelevante del mundo Pero sí a la palabra que el Señor tiene para nosotros el día de hoy Y quiero hablarte de algo que comenzamos a hablar a principio de año De hecho las primeras semanas del mes de marzo Hablamos acerca de la iglesia que venía Y hablamos algunas de las características que hoy las vemos desarrolladas Mente sana, creativa, fresca, renovada, corazones dispuestos Flexibles a los moveres del Señor Y hoy estamos viendo como todas esas características comienzan a ser una realidad Hoy quiero hablarte acerca de la iglesia que viene La iglesia que Dios está levantando Y para entender eso necesitamos poder utilizar dos palabras Gracia y verdad La gracia es la que te abraza La gracia de Dios es la que a nosotros nos abraza Pero la verdad es la que nos direcciona Mira, yo anoté algunos sinónimos de gracia Porque nosotros entendemos a gracia en lo contemporáneo como algo gracioso Y en realidad la gracia es el beneficio Es tener favor, es tener un regalo La gracia es perdón Un sinónimo de gracia es indulto, benevolencia Gracia como sinónimo también es amistad Y lo opuesto a la gracia es antipatía Lo opuesto a la gracia es sequedad La gracia del Señor nos abraza Pero la Biblia habla mucho acerca de la gracia Pero también habla acerca de la verdad ¿Y qué es la verdad? Bueno, la certeza, certidumbre, autenticidad, veracidad, sinceridad, franqueza Eso es la verdad Y después lo opuesto a verdad es falsedad y mentira Hoy quiero hablarte acerca de la iglesia que viene La iglesia que el Señor está levantando Y cuando hablamos de iglesia no hablamos de edificio Hablamos de personas que tienen al Espíritu Santo en su interior Que conforman la gran iglesia del Señor La novia que Él va a venir a buscar La Biblia dice que vos y yo somos templo del Espíritu Santo Y hablando acerca de la gracia del Señor Necesitamos mirar algunos ejemplos Por ejemplo, uno está en el libro de Juan capítulo 8 versículo 11 Y podemos encontrar esa gracia de Dios Hablando a través de una historia Mientras te digo este pasaje bíblico Vos lo vas buscando Y te cuento Cómo era la iglesia hace unos años atrás La Biblia nos enseña Lo mismo que hace años atrás Lo mismo ahora Ahora, ¿por qué ha cambiado tanto? Y porque en un momento a nosotros nos cuentan Nuestros antepasados o nuestros hermanos Que en un momento todo era pecado No había una generación pensante No había una generación que interprete la Escritura Todo era pecado Y entonces te decían A ver, a ver ¿Y qué es lo que yo he puesto? Eso es pecado ¿Sí? Tiene el pelo largo, es pecado Tiene el pelo corto, es pecado Juega el fútbol, es pecado ¿Me entendés? Todo era pecado La Coca-Cola era el pecado Era pecado Mirar televisión era pecado Yo no sé si ustedes se acuerdan Hace unos años Había un pastor ¿Sí? De un evangelista Que le hacía tirar los televisores A la gente Y quemaban los televisores Porque era el cajón del diablo Pasado un montón de años Ese mismo hermano No solo quedaba programas televisivos Sino que tenía un canal satelital De televisión E invitaba a la gente a estar Me acuerdo del año pasado Ver en algunos lugares Que me decían Andrés, ¿está bien esto? ¿Qué onda? Cuando un pastor decía Decía Lo del Facebook Las redes sociales Son todo manipulación del diablo Y lo loco es que hace un par de semanas El mismo pastor estaba diciendo Denle like a nuestro canal en YouTube Síganos en Facebook Ahí te das cuenta De que la cosa no tiene que ver Con lo contemporáneo O lo que yo no entiendo La cosa va mucho más profunda Y es interpretar Qué es lo que la palabra de Dios Nos quiere direccionar De alguna manera La Biblia nos enseña De que nosotros tenemos que entender Interpretar Qué es lo que hay en su corazón Más allá de lo contemporáneo ¿Por qué? Porque si no Después de una generación Que castra espiritualmente A las personas Y todo es pecado Nace otra generación Que tiende al opuesto Y por eso la iglesia del siglo XXI Tiene un fuerte énfasis en la gracia Entonces esta iglesia La cual por ahí se suele llamar La iglesia del post cristianismo ¿Sí? De alguna manera Aprendieron de memoria Primera de Juan 4.7 Y que Dios es amor Y que está todo bien Y que no importa lo que hagas Dios te perdona igual Como si fuese que Dios Es un estúpido Que te deja hacer todo lo que quieras Total igual te perdona Que tiene reglas Pero puedes romperlas Total es un nabo Que igual te perdona Y no es así Entonces jugamos con esa gracia Jugamos con ese amor Y si solamente nos guiamos Como iglesia Por la gracia del Señor Vamos a terminar haciendo cualquier cosa Dándole rienda suelta A todos los que se nos cruzan Por la cabeza O por las emociones Y la cosa no funciona así La iglesia que viene Es una iglesia Que sabe interpretar El amor de Dios Pero también sabe interpretar Hacia donde va dirigido Ese amor Y hacia donde quiere Que nosotros nos dirijamos Entonces ¿Cuál es la dirección De la iglesia que viene? La que entiende la gracia Y la verdad Y la que interpreta Y sabe Que la gracia Y la verdad Van de la mano ¿Sí? La gracia te va a abrazar La verdad Te va a direccionar ¿Ya encontraste Juan capítulo 8 Versículo 11? Nos habla acerca De la mujer adulta Adúltera Perdón Una mujer que había sido Encontrada con otro hombre La ley decía Que los encontraban Teniendo relaciones sexuales Y los tenían que matar De manera específica Apedreándolos Pero traen solo a la mujer Mi pregunta es ¿Dónde está el hombre? No, lo dejaron escapar Y ahí te das cuenta La manipulación de la religión Ahí te das cuenta La manipulación De lo que tiene que ver Con las leyes Sin abrazar a la gracia Entonces viene y dice Acá la encontramos En el mismo acto sexual ¿Y el hombre dónde estaba? No, se nos escapó Porque corría fuerte El pata de lana Entonces, bueno De alguna manera Saben solo a la mujer Dice la Biblia Que Jesús Escribía en tierra Y dice una sola frase El que esté libre de pecado Que tire la primera piedra Y siguió escribiendo Siguió mandando un whatsapp La historia cuenta De que uno a uno Se fueron yendo Primero los más grandes Los más ancianos Y luego los más jóvenes La gracia Le dijo a la mujer Adúltera Jesús Yo tampoco te condeno Pero en la misma historia Vas a encontrar otra frase En donde encontramos la verdad Vete Y no peques más La gracia Le dijo a la mujer Yo tampoco te condeno No estoy acá para decir Por qué hiciste lo que hiciste Pero si estoy acá para decirte No vuelvas a hacer Lo que hacías antes Gracia Y verdad Vemos una historia De un hombre pequeño Que era saqueo Un hombre bajito así Que subió hasta un árbol Para ver Es una canción De la escuela bíblica A Cristo que pasaba por ahí La historia De esta letra De la canción Dice cuando Cristo Vino cerca de él Mirando hacia arriba Así le dijo Saqueo ¿Qué haces ahí? Bajate Apurate Que voy a tu casa ¿La recuerda de esa canción? Qué bueno sería Que te la puedas enseñar A tus hijos Esta noche Antes de dormir La Biblia habla De un hombre Peticito Recaudador de impuestos De la FIP En Lucas 19 Versículo 1 al 8 Habla acerca De este Hombre Que se dedicaba Literalmente A robarle a la gente Le metía impuestos Le hacía sobreprecio Y todo lo demás Esta semana Acompañé a un pastor Del barrio Nalá Para hacer un trámite Y nos dimos cuenta Que en su recibo De sueldo Le venían descontando Hace casi más de un año Un porcentaje Y había sido Que era Gente Que en algún momento Fueron y le vendieron Un libro No sé qué Tomaron sus datos Y hace más de un año Le estaban robando Todos los meses Pero como 110 Una biblioteca Ya pudo haber hecho A este pobre hermano Robándolo Así era saqueo Hombre de guante blanco Le robaba a las personas Pero en su interior Tenía el deseo Ferviente De que sea lleno Ese vacío De que sabía Que nació Para más De lo que estaba viviendo De que las cosas Que había alcanzado Y había logrado No eran suficientes Seguía teniendo Un vacío Tamaño Dios En el corazón Entonces en un momento Simplemente Se siente Con deseos De encontrar a Jesús Y va a donde Jesús estaba Pero nadie le dejaba Verlo Así que se subió A un árbol Y Jesús Mientras estaba yendo No lo miró Y le dijo Eh chorro Ladrón Vos sos el que te robás El dinero de la gente No, no Le dijo saqueo ¿Qué haces ahí? Bajate Vamos a tu casa Pedite unas pizzas Y estando En ese momento Con Jesús Teniendo relación Con Él Comiendo a la mesa Que es el Compartir el pan Es una de las cosas Más extraordinarias Por eso Satanás Siempre quiere meterse Mientras estás compartiendo El pan con tu familia Y meter cizaña Y meter situaciones Para que se robe Ese vínculo tan preciado Que es compartir juntos Estar en familia Solidificarnos En la relación La Biblia dice Que en ese momento Mientras Él estaba ahí La gracia fue la que invitó A saqueo A ser el anfitrión De Jesús mismo Dios mismo En su casa Entonces La verdad Lo impulsó A tomar una decisión Y dijo Desde hoy en adelante Le voy a dar Mis pertenencias La mitad de lo que yo tengo A todos los pobres Porque esa transformación Porque estar con Jesús Y estar frente al amor de Dios A la gracia Que le dijo No me importa como sos No me importa como vivís No me importa como viniste Yo quiero estar en tu casa Ese amor y esa gracia del Señor Luego hay una historia Acerca de los discípulos En Juan 13, 15 Donde literalmente Jesús Le lava los pies A sus discípulos Y le dicen ¿Saben por qué hago esto? Porque quiero enseñarles Que el que quiera ser primero Tiene que estar dispuesto A servir a los demás Por eso a veces se usa La palabra servidor público Creo que llegó la hora Y llegó el tiempo En donde los servidores públicos Realmente nos dedicamos A hacer lo que dice ser la palabra La Biblia relata De que Jesús Le dijo a sus discípulos Bueno Hoy le lavo los pies a ustedes La gracia Ofreciéndose Dándose a conocer Pero la verdad les dijo Yo ya les muestro el camino Les muestro el lugar A donde tienen que ir ustedes De ahora en adelante Ustedes lo van a hacer a los demás Sos cristiano No para tener el amor de Dios Y sentirte bien Recibiste al Espíritu Santo No para que la pases Ay que lindo Tiembro y lloro Y siento emociones encontradas No, no Recibimos esto Para liberar a los cautivos Por eso Isaías dice El Espíritu de Dios Está sobre mí Por cuanto me ha ungido A llevar libertad A los cautivos A los presos A apertura de cárcel A proclamar El año agradable Del Señor Y la buena voluntad El Señor está en nosotros No solo para disfrutarlo Sino para darlo a conocer Así como fuimos perdonados Volvemos a perdonar La gracia Nos perdona Su verdad Hace que perdonemos a otros Y por último No, dos más No, no último Dos más Me gusta la vida Un pasaje bíblico de Pedro Bajando de la barca Bajando del bote Qué impresionante ese pasaje Ya lo hemos predicado en cuarentena Pero la gracia Invita a Pedro A bajar del bote Y decir Vení Vení conmigo Aún mayores cosas De las que yo hice Van a ser ustedes Cuando Pedro Está en la tempestad Y ve a Jesús Viniendo sobre la barca Lo primero que dice es Un fantasma Un fantasma Porque religión A todo lo que no entiende Dice que es diabólico Esta cuarentena diabólica Pero esta cuarentena También Dios la está usando Para transformar Nuestros corazones Para ver que había En nuestro interior Para ver las motivaciones Más fuertes Me preguntan El otro día Si quiero volver A los templos Y mi respuesta Fue inmediata No sé si quiero Volver a los templos Pero quiero que todos Pueden conocer Del amor de Jesús Quiero que los cristianos Sean cristianos En donde sea que estén Es el desafío Que tenemos De no ir a un lugar Sino ser iglesia En donde nosotros estamos Compartir de Jesús En donde nosotros estamos Y de última Cuidarnos unos a otros Amarnos unos a los otros Es el tiempo Es el tiempo en donde El líder de célula El líder de grupo Amigos Realmente se muestra Si interesa o no Si de verdad Tiene un interés genuino O simplemente Quería asistir Quería que la gente Asista a su grupo Yo creo que Los acontecimientos Simplemente son un escenario Para probar Que es lo que hay En nuestro corazón Te pregunto ¿Qué hay en tu corazón? ¿Por qué te diste por vencido? ¿Por qué ya pensás Que el año está perdido? ¿Por qué crees Que esto vino Solo a arruinar? ¿No viene a tu mente El pasaje bíblico De que no importa La situación que sea El Señor De alguna manera Tornará todo para bien A los que le aman ¿Por qué? Porque son moldeados A su imagen Son moldeados En la tempestad Son moldeados En su carácter En la adversidad Si sos rígido El Señor No puede trabajar con vos Pero si te dejas Mover y moldear En las manos del alfarero No importa Lo que esté pasando alrededor Jesús le dijo Vení Y ahí nomás se bajó Pedro Y comenzó a caminar Pero comenzó A ver las olas El viento Sucundum Sucundum Las olas La tempestad El viento Y tuvo miedo Y comenzó a hundirse La gracia invitó a Jesús Perdón La gracia invitó a Pedro A que pueda hacer lo mismo Que Jesús hacía Vos y yo Vos y yo Cuando somos mirados Por Dios No somos mirados Por lo que nosotros somos Sino somos mirados A través de la sangre de Cristo El sacrificio del Señor Y Él cuando nos ve a nosotros Ve el sacrificio Que Jesús hizo Por nosotros Y por eso somos aceptos No por obras No por obras Para que nadie se gloríe Sino por gracia Por gracia Sos salvo Por medio de Jesús Y cuando Comienza a hacer lo mismo Que Jesús hacía La situación Hizo que Él Comience a hundirse ¿Cuál fue la verdad? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué tuviste falta de fe? Yo te quiero bendecir Yo quiero hacer una gran cosa con vos No dudes de mí Ah Y esta historia que viene A mí me conmueve La mujer en el pozo Ella viene A un horario En donde nadie venía Viene a ese horario Porque las mujeres Seguramente se burlaban de ella La denigraban Decían que era Una prostituta barata ¿Y quién quiere que le insulten? Por más que sea verdad Lo que dicen Ella comienza a hablar con Jesús Jesús comienza la charla diciendo ¿Tenés un poco de agua? Ella dice Qué raro que hables con Una mujer como yo Se supone que ustedes Son todo evangelio Todos santos Sin embargo Él comienza a hablarle Y le dice Si vos tomaras el agua Que yo tengo para darte Esa sería Un agua que saciaría Tu sed interior Y la verdad Se acerca a ella No sin antes A acercarse la gracia La gracia del Señor Le dijo No importa cómo viviste No importa lo que haya pasado No importa lo que hayas hecho Yo tengo agua viva para vos Yo tengo una nueva historia para vos Yo tengo una nueva oportunidad para vos Entonces la gracia Invitó a la mujer en el pozo A beber de ese Agua de vida Agua de vida eterna Sin embargo La verdad Discretamente Le recordó Que había tenido Cinco maridos Y con el que estaba ahora Tampoco era su esposo ¿Qué te quiero decir con esto? Y déjame ir A mi cierre El día de hoy Si solo basamos Nuestra vida En la gracia del Señor Y pasamos Por alto La verdad Si solo ofrecemos La gracia Vamos a estar De alguna manera Claudicando En nuestro corazón Si solo ofrecemos Gracia Vamos a pasar Por alto La verdad Y si solo Ofrecemos La verdad Vamos a descartar Esa gracia Inagotable Gracia y verdad Van de la mano Te regalo este pasaje Bíblico Antes de terminar Dice la Biblia Que el verbo Se hizo carne Habla de Jesús Y habitó Entre nosotros Y hemos contemplado Su gloria Gloria Del unigénito Hijo de Dios De Jesucristo Lleno De gracia Y de verdad Jesús Lleno De gracia Y de verdad El año pasado Con Sammy Fuimos a Digo así Porque está acá El año pasado Con Sammy Fuimos A Buenos Aires Nos invitó A la iglesia A Gilson Para que pueda estar Hablando En Powerhouse Que es un Programa Que tienen ellos Nos fueron a buscar Almorzamos Y mientras Caminábamos Del lugar Donde comimos Hacia el hotel El muchacho Que estaba con nosotros Muy gentil Comenzó A charlar Y yo hice una pregunta Le pregunté ¿Cómo es tu historia? Contame tu historia Y él me cuenta De que siempre había estado En la iglesia De que siempre había Servido al Señor De que vino De Centroamérica A la Argentina Para prepararse Para el servicio Del Señor Para ministrar Para toda su vida Entera Se casó Formó su familia Pero luego comenzaron Las adversidades Los problemas Las vicisitudes Rompió su matrimonio Se alejó De Dios Nunca más Volvió a ser El mismo Se dedicó A otra cosa Cada vez que pasaba Por alguna iglesia Su corazón Se estremecía Pero también Le dolía El corazón Y es que muchos De nosotros No hemos sabido Interpretar De que cuando Alguien se cae Necesitamos levantarle Y no juzgarle Por eso hoy Públicamente Frente a todos Los que nos están viendo Quiero pedirte perdón Por la cantidad De veces Que como iglesia En lugar de Abrazarte Y respaldarte Te hemos juzgado Te condenamos Quizá no era Nuestra intención Pero lo hicimos igual Entonces Él Simplemente dijo Esto de Dios No es para mí Me equivoqué Ya no me va A aceptar nadie Así que comenzó A vivir Para él mismo Y me contaba Mientras caminábamos Dice Yo viví Lo mejor Que pude vivir Lejos de Dios Y me agarré De cualquier otra cosa Hasta que un día No pude más La condenación Era tan grande Pero el vacío Tamaño de Dios Que tenía Era más inmenso Y decidí acercarme Y hubo una comunidad De fe Que me abrazó Que me dijo No importa tu pasado Vení tal como sos Y me animé Estaba lleno De conflictos Y de prejuicios Porque la verdad Había sido machacado De manera de religión Pero cuando Se encontró Con la gracia Del Señor Se animó A creer En el Señor Se animó A confiar En Dios Y se dio Una nueva oportunidad Escuchó De voz De gente Que abrazaba La frase Ni yo te condeno Betty no peques más Y nunca voy a olvidarme Se llama Luis Y él me miró A los ojos Y me dijo Dios me dio Una nueva oportunidad Y yo la acepté Hasta el día de hoy Recuerdo esa frase Dios me dio Una nueva oportunidad Y yo la acepté Abrazó la gracia Pero también comenzó A enderezar su vida Y comenzó A permitir al Dios Que la verdad Sea la que direccione Y que la que Alumbre su vida Hoy El pana de Vera Es uno de los Líderes espirituales Que más influye En Latinoamérica Todo porque Le volvió A creer a Dios Y volvió A creer en la gracia Y se dejó Moldear por la verdad Quizás en la vida Te faltó Alguien que te abrace Con la gracia De su amor Con la gracia Del amor de Dios Quizás Te faltó Alguien que te oriente Con su verdad Y te dijeron Que estaba todo bien Que le metas Que le metas Mientras pongas plata Y que le metas Que le metas Ahora Lo importante El día de hoy No es si te dieron Gracia o verdad Lo importante El día de hoy Es que abraces A Jesucristo Lleno de gracia Y de verdad La gloria Del unigénito Lo importante Es que hoy Te levantes Y vuelvas A empezar Caminando en la gracia Y en la verdad De Dios Déjame orar Por vos Señor Yo no sé Lo que pasó Pero yo sí sé Una cosa Es que tu gracia Sigue Abrazando los corazones Y que tu verdad Sigue iluminando El camino Para caminar Por eso El día de hoy Nos abrazamos A vos Y te pedimos Señor Que alumbres A uno de los lugares Más oscuros De nuestra vida Oro por todos Los que sienten Que perdieron La oportunidad Así como vos Nos perdonás Señor Perdonamos A la gente Que nos juzgó Y nos levantamos En amor Nos levantamos En gracia Pero caminamos En la verdad De Cristo Permítenos ser De esa generación De la iglesia Que viene Que entiende Los tiempos Que está viviendo Que abraza Para sanar El pasado Pero direcciona Con la verdad De Dios Para no volver A cometer Los mismos errores En el nombre De Jesús Te bendigo Por el poder De la palabra Bendigo tu casa Bendigo tu familia Bendigo tus hijos Y declaro Que la verdad De Dios Comienza a enderezar Tus veredas torcidas En el nombre De Jesús Amén Después de haber pasado Este hermoso tiempo De adoración Y de haber escuchado Esta poderosa palabra Con la cual Vamos a estar pensando Y meditando En esta semana Queremos agradecerte Por haber estado allí Con tu familia Disfrutando de este tiempo De familias online De hacer iglesia En forma diferente Te recomendamos Una vez más Nuestra programación Estate allí En FM Logos 104.9 En nuestro canal De YouTube Iglesia de la Familia Oficial A las 21 horas Y por supuesto Te dejamos Con el recomendado De Multimedia Logos Que pases Una excelente semana Y te esperamos El próximo domingo El consuelo Para el corazón Que llora El aliento Cuando ya no queda más La esperanza Del futuro Que se acerca La confianza La confianza De que todo pasará El consuelo Para el corazón Que llora El aliento Cuando ya no queda más La esperanza La esperanza Del futuro Que se acerca La confianza De que todo pasará Mi ancla Firme está No temeré Sé que tú Conmigo estás Me aferro A tu bondad Y en el dolor Me recuerdas La verdad Tu amor A mí Me sostendrá Tú Tú la paz Que supera Entendimiento Tú la fuerza Que me vuelve A levantar La promesa De que todo Lo has vencido La confianza De que todo Pasará La certeza De que pronto Volverás Mi ancla Mi ancla Firme está Y no temeré Sé que tú Conmigo estás Me aferro A tu bondad En el dolor Me recuerdas La verdad Tu amor A mí Me sostendrá En el valle De tinieblas Vas frente De tinieblas Hoy camino En la tormenta Mirándote a ti En el valle De tinieblas Vas frente De mí Hoy camino En la tormenta Mirándote a ti En el valle De tinieblas Vas frente De mí Hoy camino En la tormenta Mirándote a ti En el valle De tinieblas Vas frente De mí Hoy camino En la tormenta Mirándote a ti Jesús Mi ancla Firme está No temeré Sé que tú Conmigo estás Me aferro A tu bondad Y en el dolor Si recuerdas La verdad Tu amor A mí Te sostendrá Tu amor Tu amor Solo tu amor A mí me sostendrá Tu amor A mí me sostendrá Tu amor A mí me sosté Dígame De tinieblas Tu amor A mí me sostén Gracias por ver el video.